¡Suscríbete al canal! No sabemos evidentemente cuándo Pero va a ser el 1.67 Entonces, de este parche Estamos en la versión de prueba Que pondrán el parche mañana En la versión de prueba En la versión global tardará unos días en llegar Pero ya tenemos algunas ideas de lo que va a venir Entonces, ya sabemos Esa silueta Y todo lo que ponían en el vídeo Que hicimos del rincón de Dolly Que va a ser Mauler Va a ser un orco Y se llamará Tali, el mago maníaco El mago maníaco Madre mía, tengo ganas de verla La nueva orca A ver cómo será Madre mía Bueno, luego evidentemente Pues haremos las pruebas abundantes Y tal, ¿vale? Viene una nueva unión Lo que pasa es que hasta mañana No sabré de quién es la unión De Travelling Trio Puede ser que sea Rowan A ver si tenéis el video De Travelling Trio Puede ser que sea Rowan La de la concha Y Raku Puede ser la niña Raku y la otra que salieron hace poco Y Rowan De Travelling Trio Puede ser, ¿no? No sé Ponerme en comentarios A ver qué opináis Bueno Un nuevo viaje de maravillas Un nuevo balón errante Y entonces aquí viene una cosa Que no entiendo muy bien ¿Vale? Que se añade una nueva Un constelación ¿Vale? De Great Loot Y reduce los requerimientos Para desbloquear Alguna de las Star Boost Dentro de Obsidian Finch ¿Vale? Bueno, mañana ya lo veremos Más que nada porque dice Para estos específicos efectos Mira el juego Pero claro, en el juego No está puesto el parche Pero bueno, harán más cosas Con el tema de las De las estrellas estas ¿Vale? De las constelaciones Está bien porque tienen Un montón para poner Y varias cosas que hacer O sea, está bien Se ajusta Esto es importante Porque se ajusta el precio ¿Vale? De los emblemas primordiales Y amplificadores De la tienda Por lo que yo veo aquí ¿Vale? Algunos precios Se pueden reducir ¿Vale? Y en dependencia Del progreso Que tú tengas en la campaña Si no me equivoco Contra más avanzado Estás en la campaña Más baratos serán ¿Vale? Bueno Y lo importante Chicos Para muchos de vosotros Que no pudisteis conseguir A Joker o a Queen Se van a añadir Al tema este De los mercenarios Que se pueden contratar Mensualmente ¿Vale? Se va a añadir A Joker y a Queen ¿Vale? Que hasta ahora no se pudieran Pues ahora sí se podrán Joker y Queen Ya sabéis Que con X tiempo Ya nos costarán Ítems ¿Vale? Tenemos el vídeo Hablando de esto Del campo de mercenarios Y nada Pues el que no lo tenga Pues lo podrá pedir ¿Vale? Chicos Alquilar Ok The number of times Advanced Bueno Advanced rewards Bueno pues aquí Una cosa de la tienda Que también la miraremos ¿Vale? Que Que se puede resetear Y no es un Una compra límite ¿Vale? Esto es Pay to Win Y una Se ajusta El tema de la chimera de hielo Y se ajusta Una cosa de talent ¿Vale? Son Isus O books Isu O books ¿Vale? Entonces a mí De aquí Pues es bastante importante Sobre todo lo del vídeo Era esto ¿Vale? Chicos Lo de que Joker y Queen Podrán ser alquilados O sea Perfecto Pero bueno Ya miraremos Cuando esté aquí El parche puesto La versión de prueba Como es tal Y todas estas cosas Bueno chicos Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!